Bueno, Martín, pasaron a semifinal. ¿Cómo viste el partido? Un partido chivo. Ellos tenían dos delanteros buenos, pero no dejamos de vuelta. Presionamos bien a mitad de la cancha, atrás. Y bueno, le dimos vuelta a partir de 1 a 0. Y bueno, como siempre, de a poco vamos creciendo. Y esperamos poder llegar a la final. Eso te iba a decir. Poco a poco vivimos notando cómo a partir del rendimiento fueron mejorando partido tras partido. Vos lo viste de la misma manera. ¡Bien, Martín! ¡Bien, jugado! Sí, sí. Desde que perdimos uno de los primeros partidos empezamos a ganar y bueno, de a poco vamos creciendo. Bueno, y la última. ¿Cómo es lo que queda? Partido chivo, el batallón. Bueno, el que toque vamos a tener que ganar y queremos llegar a la final. Así vamos a petejar y listo, darle una alegría a la gente, al hinchado. A la gente que la vino a ver. Ya, ya, a las madres, a los padres. Bueno, Martín, gracias por todo. Nos vemos.